¡Suscríbete al canal! Hemos ido a la final, pero hasta ahí llegamos. Y lo que queremos es hacerle ese cambio, ¿verdad? A los muchachos de mente, porque ahí tiene que estar pasando algo. Y lo hemos tratado de descubriñar, lo hemos venido buscando y estamos pues tratando de que este año sea el año del bóder. Primeramente hay que darle gracias a Dios porque estamos con salud, primeramente. Y pues la gente del bóder pues me llamaron para el entrenamiento ya. Incluso estábamos en la liga profesional y me habían llamado ya para el entrenamiento. Yo creo que esto ya está a la vuelta de la esquina y creo que no hay que confiarse. Siempre es positivo y hacer el trabajo, luchar a diario, trabajando y para ayudar al equipo. ¿Cómo está mal? ¿Está bien? De Braulio Silva, uno de los destacados lanzadores del equipo de los indios. Asimismo, Ronald Tiffen, el manager de los indios de cara a esta temporada del béisbol del Pomares.